Gracias. Es un avión, es un avión, es un avión, es un avión. Es un avión, es un avión, es un avión, es un avión. Por las avenidas, ellas alzan vuelos, y a los pasajeros dejan sin dinero. Hay aviones buenos, malos y sin motores, pero los peores son los vaciadores, como María. Es un avión, es un avión, es un avión, es un avión, es un avión. Es un avión, es un avión. Es un avión, es un avión, es un avión, es un avión. Es un avión, es un avión, es un avión. Te dije que esto es Henry Hierro, Víctor Roque y la Gran Manzana. Joaquín Aguera. Joaquín Aguera. Jim Cooper, este es el sabor de la Gran Manzana. Morandín, afuera esos aviones, huye. María, Mercedes, Yolanda, Rosita, Lucía, Conchita, Herminia, Soraya, Teresa, Marisa, Anita, Almirédi, Marisa, Magali, Seneida. Es un avión, es un avión, es un avión, es un avión. ¡Ay, la China! El aeropuerto Gran Manzana le presenta los vuelos del día. ¡Ja, ja, ja! ¡Aviones! Todos los pasajeros con rumbo a la Marginal, favor de abordar el avión Marina. Lo que va en rumbo a la Parada 15, favor de abordar la avioneta Rosita. Y lo que va en rumbo a Cambombo, el avioncito Miledi. ¿Y para dónde, Herminia? ¡Ja, ja, ja! ¡La avioneta Seneida! ¡Avioneta! El aeropuerto Avioneta. El aeropuerto Avioneta. ¡Es un avión! Música Música ¡Gracias!